Esta semana en Morelos Trabajando, los trabajos de infraestructura hidráulica para dotar de agua a más morelenses, medidas para evitar el desbordamiento de ríos en la temporada de lluvias y la intervención para que de manera transparente y eficiente se manejen los sistemas operadores de agua en los municipios, son los temas de los que tratamos con el titular de la Comisión Estatal de Agua, Juan Carlos Valencia, en Morelos Trabajando. Miércoles 21 horas, jueves 8 horas, viernes 10 horas, Canal 49, el canal de Morelos.